que vamos a estar hablando de un evento que se va a realizar del 26 al 30 de enero del próximo año, del 2022, el Foro Social Mundial por la Justicia y la Democracia. Y es un foro que es realmente muy importante, que se va a realizar en Porto Alegre. El evento está organizado por movimientos sociales y entidades progresistas en las áreas de justicia y democracia, que ante los ataques furibundos al Estado de Derecho Democrático en Brasil, están uniendo fuerzas para crear iniciativas conjuntas de resistencia. El principal objetivo es la articulación de todas las organizaciones internacionales y movimientos sociales interesados en denunciar las prácticas antidemocráticas del lawfare que se han utilizado en América Latina y en otras partes del mundo para subvertir las democracias y sus instituciones y el Estado. Y tenemos ejemplos sobrados en Latinoamérica y el Caribe con respecto a este tema. Vamos a presentar a Jeanne Magalíes Saúd, licenciada en Derecho, miembro de la Defensoría Pública del Estado de Roraima, trabajando en defensa de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, judicial y extrajudicialmente. Además es coordinadora de la Comisión de los Derechos de las Mujeres e integrante de la Comisión Étnico-Racial de la Asociación Nacional de las Defensoras y Defensores Públicos de Brasil de la ANADEP. Y entiendo que está desde la Amazonía. Jeanne, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí en el Infoclaxo. Bienvenida. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, estoy aquí en la Amazonía, como pueden ver. En la Amazonía ecuatorial. Entonces, que sean también bienvenidos aquí a mi tierra, Raima. Muchas gracias. La verdad que es muy lindo poder conectar con ese lugar tan importante, no solamente para Brasil, sino también para todo el mundo, que obviamente en las últimas manifestaciones que hubo en la COP26, el Amazonas es un lugar clave para entender no solamente la crisis medioambiental, sino también la persecución a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas de Brasil. Hay denuncias internacionales con respecto a lo que sucedió en el medio de la pandemia con respecto a la persecución de los indígenas en Brasil. Pero en principio, Jeanne, más allá de avanzar sobre otras temáticas, me encantaría que nos puedas presentar, aunque sea en un breve dos minutos, saber por dónde va a ir y cuál es la importancia de la realización del Foro Social Mundial por la Justicia y la Democracia que se va a realizar a finales de enero del año que viene. Ok. Bueno, el Foro Social Mundial es una institución que existe en Brasil a más de 20 años, pero el Foro Social Mundial Justicia y Democracia ocurre en una otra realidad, en una realidad donde la democracia en Brasil está en ataque. Entonces, vemos desde los años 90, un grave ataque a todos los derechos humanos de los pueblos más vulnerabilizados de Brasil. Entonces, los indígenas, las mujeres, los negros, las negras, bueno, los deficientes, toda la gente que necesita de una política pública de sustentación, de apoyo y de protección, se pasaron a ser atacados por el gobierno de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro. Entonces, es un gobierno genocida antes mismo, antes mismo de la pandemia. Desde los años 90, Bolsonaro ha declarado que sería necesario que se morrisse más de 30.000 en Brasil, de la izquierda, desde Brasil. Entonces, es un presidente que defiende cosas absurdas, defiende la tortura, defiende la muerte de los inválidos, de las personas, defiende una práctica negropolítica que estábamos luchando a mucho tiempo para banir de toda la América Latina. Entonces, tiene una fuerza grande, porque es un movimiento que estaba ya acontecendo, ¿sabes? No es un movimiento después del golpe de Dilma, sino desde los años 90. No sé, la izquierda estaba un poco... creíamos que sí estábamos en una democracia, pero no. Es un presidente que ataca todos los sistemas de justicia y también lo utiliza para las manobras y para las cosas que intenta hacer, siempre en contrapunto a los vulnerabilizados socialmente. Entonces, Buaventura de Sousa Santos, los promotores, los defensores, los delegados, los policiales antifascistas, unidos con Buaventura de Sousa Santos, conceberon este foro un rato para que nosotros en América Latina podemos nos repensar en cuanto a los pueblos humanos que somos, en cuanto a instituciones, no solo de América Latina, pero sí de todo el mundo, ¿verdad? Porque los movimientos migratorios en el mundo, y el colega habló un poco de eso, y yo trabajo con eso también aquí en Roraima. Entonces, desde mucho, ese movimiento prueba que nosotros extrañamos la gente que nos es diferente. extrañamos, queremos distancia, no queremos compartir lo que tenemos de gaño social. Entonces, este foro es una tentativa de traer la atención de toda la comunidad jurídica para lo que está ocurriendo en verdad en Brasil, con el propio sistema de justicia que ha utilizado como una herramienta de opresión contra esta gente más vulnerabilizada. Entonces, es una situación que se está incrementando en los últimos años. En la pandemia tenemos hoy, él hablaba en 90 de 30 mil. Hoy hablamos de más de 600 mil brasileños que fueron muertos por un gobierno que es omiso, que es necropolítico, que tiene una política contraria a los derechos humanos. Y deja eso muy claro para todos y todas. Entonces, este foro es la unión de la gente que está dentro del sistema de justicia, pero haciendo un contrapunto. Somos como una corriente contra mayoritaria. Claro. Y sufrimos también perseguiciones adentro de nuestras instituciones por eso. Por ejemplo, yo represento una unidad de mujeres defensoras públicas que sufren violencia adentro de sus propias instituciones por el marismo, por el racismo, por el preconceito de género. Entonces, tenemos que repensar las propias instituciones de justicia a través de estos movimientos que son contramajoritarios, que son la gente que se insurge contra los maleficios de la quebra de los derechos humanos. Había mucho tiempo, yo hablo un poco más. No, Jean, realmente clarísimo, se te entiende perfectamente, digo, y quería consultarte ahí porque uno de los puntos claves que vimos en Latinoamérica en la lógica de destrucción de las democracias tuvo que ver con las técnicas del lawfare. Vimos técnicas del lawfare en Ecuador, vimos técnicas del lawfare en Argentina, evidentemente en Brasil, pero me interesaría en base a tu experiencia que pudieses hacer una breve idea de cómo funcionan estas técnicas del lawfare para tratar de desarmar los procesos democráticos y posicionar a los candidatos del establishment. ¿Cómo funciona el lawfare? Bueno, ejemplo de Brasil es una mezcla de apoyo judicial, ¿verdad? Había un esquema para culpabilizar a Lula, esto era muy claro. Bueno, primero el golpe a Dilma, sin pruebas, sin cualquier, bueno, eso no es una esfera totalmente ilegal. Después la prisión de Lula. Lula era un preso político, fruto de la lavallato que no se sustentaba por sí solo. Entonces era necesario todo un esquema judicial de decisiones, de sentencias, de arbitrariedad. Y mantuvieron a Lula silenciado como un preso político, como no se veía a muchos años en Brasil. El golpe de 1964, cuando nosotros fuimos silenciados a todos. Esta es mi generación. Yo viví este golpe. Entonces, cuando calió a Dilma, yo, como muchos de nosotras compañeras feministas, estábamos ante algo muy peor. Entonces, lo que vemos hoy es una asociación de atos que comenzó a ocurrir con una quiebra de derechos muy grande. Y la lavallato es muy eso. No se respetaba más. Las decisiones eran absurdas. No se respetaba la Constitución. Y Lula silenciado. Yo vi Lula hablando en público. Cuando nosotros recibimos una medalla del gobierno federal de Dilma, él dijo, yo ya soy condenado mediáticamente. Entonces, es una función de la media, de las fake news, de todo el proceso que viene del gobierno Trump, muy bien consolidado, y que ha creado esta bipolarización en Brasil, que es muy mala para toda una generación que no conoce su historia. Creo también que la izquierda en Brasil ha pegado un poco en eso, ¿sabe? Porque se ha intentado una cosa con el centro, se ha olvidado que la democracia, aunque era muy frágil, aunque se lutaba en la trinchera, como nosotros defensores, hacemos todos los días para que los derechos humanos sean respetados. Y sabemos que en Brasil esto no es una realidad, está muy lejos de ser. Es decir, los presos son negros, los presos son pobres, la gente que sufre en Brasil tiene clase social, tiene color, ¿sabes? Y ahora, en ese momento político, no tenemos más un peso político, sí, pero tenemos toda esta estructura neoliberalista, como a mí me gusta hablar, neoliberalista, como racista, fascista, machista, ¿sabe? No hay nada romántico en la situación que vivimos en Brasil, nosotros perdemos muchos. Hace dos días, un artista indígena, Jaider Esbel, fue encontrado, suicidado, suicidado, en São Paulo, estaba en evidencia. Entonces, las opresiones ocurren contra esta gente, ¿sabe? Esa es una realidad en América Latina. Y para lutar contra eso, nosotros creamos un fórum. Estamos trabajando telepresencialmente, a más de un año, en eso. Esperamos mucho la colaboración de todas, y de toda América Latina, y de todo el mundo, contribución, porque tenemos muchas actividades que son autogestionadas, entonces, vamos a nos acercar de nuestras dores, de nuestros problemas, y vamos a humanizarnos, porque la situación está muy fría, ¿sabe? No podemos nos acostumbrar con las mortes, no podemos aceptar que un presidente va en una cámara, y saque la máscara, y saque una crianza en su colo, en cuanto a milhares de personas a morrer. Entonces, hay un plano. Eso no es incapacidad, eso no es burrice, eso no es estupidez, eso es un plano. Es un plano necropolítico, y nosotros estamos contra él. Y nosotros vamos juntos contra él. Entonces, para demostrar que en la justicia hay un pensamiento contra majoritario, este foro, de 26 a 30 de enero de 2022, en una ciudad muy bonita, que es Porto Alegre, la capital del Regro Unido del Sur. Invito a todos, y todas, para estar juntos, y contribuir también con ideas, también trayendo la realidad de las fronteras, para que nosotros nos acercamos más. Ojalá que realmente sea un encuentro multitudinario, y que realmente pueda ayudar a reflexionar sobre estos temas, pero sobre todo denunciarlos, no solo localmente, sino de manera internacional, lo que sucede. Y pensaba, Jan, como para remarcar, la complicidad de muchos medios de comunicación, que tienen una función muy particular y fundamental al momento de las técnicas del loafer. Medios de comunicación que lanzan falsas denuncias, y en base a esas falsas denuncias, se arman causas en la justicia, y las justicias toman como referencia a lo que dijeron los medios, y los medios toman a la justicia como referencia de que supuestamente las denuncias son verdaderas, y parece un ciclo de nunca acabar. Medios, política, neoliberal y justicia. Qué difícil que es ese entramado de tres puntas. Sí, verdad que sí. En Brasil, hoy tenemos mucha hambre, tenemos mucha injusticia en toda la forma, y tenemos también la problemática de la migración venezolana. Estaba escuchando el compañero, el compañero que hablaba antes de mí. Bueno, todo lo que dice ellos, vivemos aquí también, en Brasil. Todo, todo. Y entonces, el foro también busca que estos temas que son muy caros, género, raza, clase, que se han tratado de forma interdisciplinar, en todos los hechos temáticos. Y nosotros también nos unimos a un foro que también es muy tradicional en Brasil, en el sur de Brasil, que es el foro de resistencias. Entonces, la gente de la cultura, del hip hop, también que hace una resistencia social muy grande, con zonas muy derechas, para combate a la hambre. Entonces, estamos ahí, las defensoras y defensores por la democracia, la colectiva de mujeres defensoras públicas de Brasil, a la asociación de los juristas de Brasil, varias organizaciones del Ministerio Público, de la Fiscalía Pública, también de juicios y de delegados policiales antifascistas, juntos, creando un ambiente para la troca de ideas, un ambiente de resistencia, que se espera con eso, cambiar la historia de la justicia, y también garantizarse la democracia, que la justicia sea en verdad un instrumento de garantizarse las verdades y los derechos humanos. No más que eso, no es un instrumento para muchas más opresiones y para golpes, como en la América Latina se ha configurado en los últimos tiempos. Jean, por último, y agradeciéndote enormemente por este encuentro desde la Amazonía, desde el Amazonas, desde esa parte tan fundamental para nuestra América. ¿Dónde puede acceder la gente? ¿A qué página web? ¿O en qué lugar puede encontrar más información sobre este encuentro a realizarse en enero? Yo no escuché la última parte de tu fala. ¿Se puede repetir, por favor? Claro, si hay un sitio web, si hay alguna página, alguna página de Facebook, algún lugar donde se pueda encontrar más información sobre el encuentro, sobre este foro social mundial. ¿En qué lugar pueden encontrar más información? Sí, estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook, también en Twitter, como FMI, bueno, foro social mundial, justicia y democracia, con las iniciales solo. Resiste. Entonces, síganos, por favor, júntense, júntense a nosotros, en nosotras, estamos, estamos con espíritu, sabe, así, libertario, estamos con espíritu de hacer cultura, de hacer movimiento social, porque somos activistas institucionales, eso que somos. Entonces, somos una contra corriente, somos outsiders. Entonces, estamos cuestionando eso que está puesto en la justicia y también cómo podemos garantizar la permanencia de la democracia a pesar de Bolsonaro y a pesar de todos los movimientos fascistas que se presentan. Muchas gracias por la invitación, espero que mi colaboración tenga ayudado de alguna forma. Bueno, nos sientan invitados a venir a Brasil, por favor. Ojalá, ojalá podamos estar ahí, Jan, Magaláes, Saúd, gracias por este encuentro y gracias por la comunicación y lo mejor para el foro social finales de enero de 2022. Y aquí yo hablo, solo para complementar, yo hablo desde Tepequén, es una tierra indígena aquí de mi estado, aquí hay caminado Maconaima, entonces es una tierra sagrada para los indígenas de aquí, entonces es muy bueno hablar desde aquí con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.